Bueno, buenas a todos. Yo soy Andrés Guerrero, del Partido 100% a la Olinia El Grande. Y hoy vengo a exponer las preocupaciones de los jóvenes que vivimos en este pueblo. Sentimos gran preocupación por él porque creemos que se está produciendo un estancamiento... ...en comparación con los pueblos colindantes. Y nos gustaría trabajar y vivir en él en el día de mañana. Por desgracia, gran parte de los jóvenes hoy en día sueñan con trabajar y vivir en otros pueblos... ...o ciudades diferentes al nuestro. Pero aún habemos algunos, muchos, que también creemos que este es nuestro pueblo... ...y que es donde queremos trabajar y es donde queremos vivir. Y por ello traigo unas pocas propuestas que nos gustaría proponerles al pueblo en sí... ...pero sobre todo al Ayuntamiento para que podamos acometer este hecho. En primer lugar, me gustaría hablar del emprendimiento. Le pido al Ayuntamiento que establezca cursos donde se fomenta a los jóvenes desde muy pequeños... ...que el emprendimiento no es un temor ni es algo malo... ...sino una apuesta de confianza en ti mismo y que es plena apuesta por tu sueño... ...y que se puede llevar adelante sin ningún problema. Es por ello que también le pedimos al Ayuntamiento que ponga de su parte... ...y que elimine gran parte de las trabas burocráticas que hoy dificultan un montón... ...el emprendimiento en nuestro pueblo. También le pedimos que celebre ferias locales de comercio... ...donde se pueda exponer todos nuestros productos y todos nuestros avances... ...de cara a la comarca, a la provincia y al país y al mundo entero... ...tal y como lo hacen otras ciudades colindantes a nosotros. Y también le pedimos al Ayuntamiento que le abra la puerta a las grandes empresas internacionales... ...para que nuestro pueblo pueda hacer ese boom que todos queremos... ...al igual que ya lo han hecho otros pueblos y ciudades que son muy cercanos a nosotros. Pues ya le pedimos que para nosotros es esencial compaginar el pequeño comercio... ...con el gran comercio. También me gustaría pedir al Ayuntamiento que estableciese carreteras seguras... ...y de fácil acceso a la capital de la provincia y a otras grandes ciudades de la misma... ...para que podamos estar mejor conectados tanto de forma comercial como de ocio y... ...en fin. Y también nos gustaría pedirle que luchase por más horarios de autobuses... ...que nos puedan desplazar a otras ciudades donde podamos ir a estudiar aquí en la provincia. Además de luchar por otro instituto en este pueblo que pueda desahogar las aulas... ...que últimamente están bastante aglomeradas... ...y que creemos que podría establecerse más módulos también en el pueblo. Nos gustaría pedirle también al Ayuntamiento que cree más zonas de ocio y de deporte... ...porque actualmente hay muy pocas zonas donde realizar deporte... ...y una de las opciones donde realizarlo es saltar al colegio... ...o realizar otras actividades ilegales y poco seguras. Además de que creemos de que la cultura en Alaurín... ...tiene un gran potencial muy desaprovechado... ...es por ello que creemos que lo mejor es realizar actos... ...donde nos podamos conocer entre nosotros... ...y donde la cultura en Alaurina esté muy presente... ...donde podamos emprender nuestros vuelos... ...y desarrollar nuestro nivel. A los jóvenes de Alaurín el Grande nos gustaría vivir en el pueblo donde crecimos... ...y donde lo han hecho nuestros padres y nuestros abuelos... ...pero necesitamos ayuda por parte del Ayuntamiento para poder llevarlo a cabo. ¡Gracias!